Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita flor. Es una puntada muy fácil de hacer, espero les guste. Vamos a comenzar. Ok amigas, vamos a comenzar a bordar esta bonita flor. Comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela. Así. Ahora lo que vamos a hacer es una línea en el centro del pétalo de la flor. Hasta esta parte. Así. Y vamos a comenzar haciendo una puntada. Hacemos esto. Pasamos nuestro hilo. Vean. Así. Dejamos un pequeño espacio en esta parte. Así. Y salimos en medio de las dos puntadas que hicimos en la orilla. Así. Ahora vamos a unir el otro hilo. Vamos a bordar con dos colores diferentes. Vamos a unir un lila. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer es lanzar la línea que hicimos en el centro. Así. En este espacio. Vamos a dejar un pequeño espacio aquí. Bajamos nuestra aguja. Así. Salimos en medio de esas dos líneas. Tratamos de no jalar mucho. Y ahí esperamos con ese tono de hilo. Ahora vamos con el otro tono de hilo. Y hacemos el mismo procedimiento. Lanzamos la línea del centro. Tomamos un pequeño espacio aquí en la orilla. Así. Y regresamos aquí. Y ahí sale nuestro hilo de nuevo para hacer la siguiente puntada. Ahora vamos a hacer la puntada con el tono lila. Y de igual manera. Así. Tomamos un pequeño espacio. Así. Y regresamos. En medio de las dos puntadas. Y esperamos. Vamos a hacer la otra línea. Del otro tono. Del tono oscuro. Así. Tomamos un pequeño espacio. Bajamos nuestra aguja. Y regresamos ahí. En el centro para hacer la otra línea. Volvemos a hacer otra puntada lila. Vean. Vamos a dejar un pequeño espacio aquí en la orilla. Salimos en el centro. De estas dos puntadas. Y esperamos. Hacemos el mismo procedimiento con el otro tono de hilo. Dejamos un pequeño espacio. Regresamos y sacamos nuestro hilo ahí. Y esperamos para hacer el mismo procedimiento con el otro tono de hilo. Estamos bordando con doble hebra de hilo en los dos tonos, amigas. Regresamos. Dejamos. Dejamos en espera ese tono y vamos con el siguiente. Ese es el procedimiento que vamos a hacer en toda la flor. En todos los pétalos. Así vamos a estar bordando todos los pétalos de la flor. Vean. Es una puntada muy fácil. Y al final nuestra flor va a quedar muy bonita. Ahora vamos con el otro tono. Hacemos el mismo procedimiento. Vean ahí ya va tomando forma. Regresamos. Regresamos. Y esperamos. Y esperamos. Hacemos lo mismo. Y seguimos igual así. Así es como vamos a bordar toda nuestra flor, amigas. Yo voy a continuar. Termino de rellenar el pétalo y les mostraré cómo bordar en esta parte del centro y en esta parte que es el cono de la flor. Ok, amigas. Ya que tenemos nuestra flor así. Ahora vamos a hacer el centro. Lo que vamos a hacer en el centro va a ser petatillo. Y en esta parte vamos a dejar un pequeñísimo espacio. Solo para poder entrelazar nuestras hebras. Estoy bordando en doble hebra de hilo. Y así es como vamos a ir haciendo nuestro petatillo. Ok, amigas. Ya que tenemos nuestras líneas así en horizontal. Ahora las vamos a hacer en vertical. Y vamos a ir haciendo el petatillo. Una línea abajo. Otra arriba. Una abajo. Otra arriba. Hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela. Nos vamos un poquito más hacia adelante y hacemos el mismo procedimiento. La línea que quedó abajo la levantamos y la que quedó arriba la bajamos. Vamos a hacer petatillo en el centro de nuestra flor. Para después hacer los pistilos aquí mismo en el centro. Los pistilos lo voy a hacer en tono amarillo y con una sola hebra de hilo para que no queden tan gruesos. Y voy a hacer un nudo francés en la punta de cada pistilo. Así es como nos va a ir quedando la flor en el centro con el petatillo. Y esta misma puntada de petatillo la vamos a utilizar en la parte del cono de la flor. En esta parte vamos a hacer puntada de petatillo. Bueno amigas yo voy a continuar. Voy a terminar de rellenar el centro y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Y bien amigas así es como queda el centro con el petatillo vean. Ahora lo que vamos a hacer es con el tono amarillo vamos a hacer los pistilos. Vamos a enrollar en la aguja tres veces con una sola hebra de hilo. Y lo que vamos a hacer es unirlo al centro para hacer el primer pistilo. Pasamos nuestra aguja sin soltar el hilo y ahí queda nuestro primer pistilo vean. Vamos a hacer el siguiente. Damos tres vueltas, corremos nuestra aguja, la introducimos en la tela, giramos un poquito para que baje rápido y jalamos. Nos volvemos. Nos volvemos a ir al centro para hacer otros dos pistilos. Tres vueltas, unimos a la tela y jalamos nuestra aguja. Así. Volvemos a regresar al centro y hacemos el último. Tres vueltas, jalamos nuestra aguja, la unimos a la tela. Bajamos, jalamos y ahí está el último. Ahora lo que vamos a hacer es delinear un poco aquí en tono amarillo en la orilla. En esta parte vamos a hacer puntada pespunte, así. Salimos adelante y regresamos aquí al tono amarillo, a la puntada anterior, así. Solo una pequeña línea para delinear el centro. Regresamos a la puntada anterior, nos vamos hacia adelante un poco y regresamos a la puntada anterior. Así. Así es como va a quedar el centro de nuestra flor. Yo voy a continuar, amigas, en esta parte haré petatillo y en la orilla le pondré puntada de cadeneta a nuestra flor para terminarla de hacer. La termino de hacer y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó. Ok, amigas, como pueden ver así es como queda ya terminada nuestra flor. Vean qué bonita se ve, aparte la puntada es muy fácil de hacer. En la orilla le puse puntada de cadeneta para delinear todos los pétalos. Y bueno, amigas, espero les haya gustado. Y si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente video. Y bueno, amigas, aquí les dejo una imagen de las amigas que comentaron en el video anterior. Gracias a todas y espero sus comentarios. Adiós.